Gracias a este grupo reducido de venezolanos que no entiende que la lucha no es así, estos muchachos que, entre comillas, estudiantes, deberían de sentarse en sus jaulas y graduarse, llevar a nuestro país en alto y no salir a manifestar. Una, a causar la molestia de aquellos que queremos trabajar. Aquellas personas que van a su fuente de trabajo o que van a una consulta clínica. Y otra, en el caso de nosotros, a ponernos a correr y a peligrar nuestras vidas. Porque mi esposo, mi capitán Guillén, Parra, el sargento de los Ruices, ellos murieron en alto de sus funciones. A mi esposo lo matan por bajarse del N4, unidad masiva de transporte. Pasando por encima de las órdenes que eran no bajarse de la unidad, para salvar a un sargento que se estaba desangrando en el medio de la calle. Sin pensar que le iban a quitar la vida a él. Quedándome yo con las ilusiones y los sueños que no se cumplieron. Con un título de derecho que él no terminó de obtener porque él no va a estar para seguir estudiando. Con unas invitaciones guardadas en una caja de un matrimonio que no se efectuó. ¿A qué juegan? A seguir haciéndonos daños. A satanizarnos. Como hicieron con los motorizados. No, señores. Piensen bien lo que están haciendo. El componente de la Guardia Nacional no va a doblegar. Nosotros estamos aquí para exigir nuestro derecho. Como víctimas. Y como componente jamás vamos a infringir la ley. Nosotros somos los garantes de los derechos. Y así seguirá siendo. Hoy, mañana y siempre. Nosotros apoyamos y defendemos nuestro Estado de Derecho. Nuestro hilo constitucional. Pero así como somos Guardia Nacional, también somos seres humanos. Y nos ponemos en cada papel de cada persona que perdió a su familiar. Que perdieron sus hogares porque los quemaron. Porque se los desvalijaron. Porque no pudieron llegar a un hospital y perdieron una consulta. Una hospitalización. Una operación. O murieron en los vehículos. No es fácil para nosotros. Ya que empezamos un grupo muy reducido. Ya hoy en día, hasta ayer eran 67. Ya vemos 98 personas. De los 837 lesionados. Para que ustedes vean. 157 funcionarios de la Guardia Nacional y funcionarios policiales. 6 funcionarios de la Guardia. Tres policías. Todos venezolanos. Y todos afectados. Yo solo les pido que esto no se olvide. Que esto no se repita. Que no permitamos que esto vuelva a ocurrir. Que estos hechos violentos no vuelvan a separar familias. A dejar heridas y cicatrices en todos nosotros. Jamás permitan. Y nosotros como funcionarios de la Guardia Nacional. Jamás vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir. En mi personal, como la vida de un gran hombre. A quien se me arrebató de las manos. Así. Porque 45 minutos antes de haber muerto nosotros hablamos. Solo le pido que consigan a esa persona que me lo quitó. Que me dejó con tantos sueños que nunca se cumplieron. Y que hoy en día no sé qué voy a hacer sin él. Que todavía tengo el celular en el lado de mi cama. Y siento que en cualquier momento repicará y será él. Y sé que eso no va a ocurrir jamás. Con un vestido de novia que abro cada vez que voy a mi casa el closet. Y lo veo ahí guindado. Y sé que nunca lo voy a usar. No permitan que esto le pase a otra mujer más. No permitan que otra mujer sufra lo que yo estoy sufriendo. Porque le he arrebatado el amor de su vida. Muy buenas tardes. Consecuencia de la convocatoria a la salida de Leopoldo López. Consecuencia de Capriles que perdió. Y llamó al pueblo a la rechera. Y trajo como consecuencia muerte, violencia.